Beauty, ¿dónde iremos hoy? Hoy vamos para las terrenas de Samana Bendiciones A enseñar la semilla Señores, acabamos de llegar a la D&D No tenemos llave Yo le dije a la madre, yo sé, toma, agájala tú que no me cabe la cartera A mi segundo La cartera No me cabe Porque la plenitud camina, vamos Es parte de ti Eres todo Tú es tuyo, las terrenas es para ti Te pertenece Kuki está disfrutando de las terrenas de Samana Por primera vez Qué mala vez con quien viene a verla Mucho menos, antes de salir dejo mi crucifijo Y no me pongo aventura en mi casa con un culo fijo Que yo no iba a llegar aquí en vivo Protégeme Ay, coño, salí en la luz Manas, eso era un secreto, yo nunca la iba a enseñar Esas luces las pusieron ahí Esas luces las pusieron ahí por equivocación Porque realmente, realmente es algo magnífico, ¿no? Hello, manas Bienvenida a un nuevo vlog La verdad es que las amo, las amo demasiado Gracias por... Gracias por estar en mis videos, chicas Porque ustedes me reconstruyen el autoestima Hay verdades que se dicen relajando Pero la verdad es que son verdades Son verdades Muy verdaderas Hermanas, la verdad es que este vlog promete No sé cuál va a ser el nombre Pero sé que va a prometer Porque voy a hablar de un tema que... Que gusta, ¿no? Un tema del que nunca he hablado No sé por qué estoy hablando así como... Como que soy oradora motivacional Hay como que comprar un trípode, ¿no? No, hay que cambiar el carro Eso es lo que hay que hacer Eso viene en este dos mil... En este dos mil veinticuatro Hermanas, ustedes hoy me van a acompañar, ¿no? Hoy voy a salir con Joseph a cenar Y un amigo de él que viene De los Estados Unidos Solamente habla inglés, more Entonces, nada Vamos a estar, ¿verdad? Preparándonos para este día No creo que salga con esta colita Óyeme, ya quiero como que me crezca el cabello ahí, ¿verdad? Como que ya me está preocupando Vamos a ir a las pestañas ahora Señora, hay que sentarse a armar lo de las metas Pero ese va a ser un video totalmente aparte, creo Digo, ¿no? Y ya tú sabes Me creen, última tuvo que darle Las pestañas listas Ay, no se pasó Este es mi sitio de pestañas Ando por Luna Beauty Plain Ay, no, pero qué linda, pa' Me encanta No traje mis productos Pero lo importante es el detalle Peitito puerto Creo que de romero El que yo me voy a poner Cabellito listo, malas Me voy a rendir Tengo que guardarme las puntas Cabello siempre es así Mientras más largo está Matching, yo lo siento Tampoco que le voy a dar mucha mente Mientras queden dos hebras Todo está bien Bendiciones Me voy a hacer un pedi Y elegí este colorcito que amo Tengo mucho que no me lo pongo Ese parece como Se parece al marshmallow Pero no es marshmallow Ah, no, espérate Pero si es blanco no lo quiero Quiero como un marshmallow Hola, manas Estamos de vuelta La verdad es que Yes La da Extrañaba este color ¿Sabe qué me iba a dar una depresión? Ya voy a dejar de hablar del estómago Porque muchas me están diciendo Que estoy enferma Y que tengo que chequearme Claro que ustedes ven este abdomen así Como estaba cuando recién me lo hice Claro, perras Ustedes quieren que yo sea cuadrada ¿Qué les importa a ustedes Mi bienestar y mi salud? Pues bien, manas Me iba a quejar Porque estoy gorda Pero en verdad En cinco días Me llega la menstruación Entonces, wow Qué linda están mis dientes Wow Sajita Te pasaste, güey Creo como que esta pestaña Me, me Qué linda Estas uñas Manas, es increíble Lo fácil Que es Uno convertirse En lo que tanto critica Wow, pero qué sexy Me veo Me haces testañas Hello, manas Eso es Slap ¿Qué? ¿Quién está aquí? Dice hola a mi vlog Hola, Carlos Vlog Hello, manas ¿De nuevo? Manas Hello, manas Manas es el nombre de mi comunidad Ok Soy La Mana Ah, esa es La Mana Sí La Mana por favor Carla, La Mana La Mana es como Sister Pero en un corto Hermana Es como Mana Es como una Abraba Beauty Hello, manas ¿Dónde iremos hoy? Hoy vamos para las terrenas de Samana Bendiciones Así mismo es A enseñar La Semilla ¿De nuevo? 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 Ya te ves, te vas a hacer ¿Se necesita pasajera? ¿Seguro o vos? ¿Quién la quiero de llave? ¿Quién la quiero de llave? ¿Nada arriba? Por lo menos no me voy a hacer Veamos si ya... ¿Dos personas a una puerta? ¿Dónde va a llegar la nutrición? ¿Sabes lo que voy a decir? Te duele la cabeza, ¿sabes? ¿Ella es Cookie? Ay, pero Cookie tiene que dejar esa dependencia emocional Ni hablar del hambre Aquella chacra van a morir, me imagino El hambre es... ¡Vamos! ¿Se tiene aquí? ¿Nosotros? ¡Dominicanos! ¿En el mundo? ¿Nosotros? o algo para ser fluido como el agua como el agua es fluido es fluido es fluido me gusta lo que tiene el otro no lo mio te gusta te gusta te gusta 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 ¡Vamos! Señoras, vamos en camino La verdad es que Iván y yo somos dos Dos robos Dos aburridos ¿Y dónde es? Vamos a salir del bar donde estamos A buscar Ropa para hacer otra foto Para hacer una foto En la playa Ya hicimos la primera En la taquería, ¿qué pasó? Ay, pero aquí está el carro Eso es chulo Señoras, están Cuando vamos a llegar al ID&E, no tenemos llave. Yo le dije a la hermana de Dios, toma, agájala tú, que no me cabe la cartera. A mi segundo. La cartera. No me cabe. No me cabe. Ven a ir a tu carro. ¿Crees que tú te rías? Da la llave. Está bien, Solana. Atiéndemele el talaje. Muévete de ahí, es por tu bien que te lo digo. Pero ni Kuki me mira. ¡Mira! ¡Ay Dios mío! Y mamá te va a verlo. ¡Muévete! Una chocada duele. ¡Ay! 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 No, espérate. Vamos a entrar por aquí arriba, espérate. ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! Buenas noches, beaches. ¡Suscríbete! 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 Las mujeres que ven champaña no, son malas, yo bebo champaña no me quiero sentir malo Uy, ahora no sé ¿Qué más tú bebes? ¿El vino? ¿Entonces el vino? ¡El vino! ¿O el vino? Besos y abrazos ¿Quiero leer? ¿Eh? ¿Computería el vino? No, es como una cosa como que, wow, que labios tan besables tienes Ahí está grabado No, no, es que lo que estamos usando, no, no, es que sabemos lo que queremos, wey Y somos mujeres Ya, gracias, buenas noches Kuki está disfrutando de las terrenas de samana, por primera vez Primera vez Kuki viene a verla Kuki está primerizo aquí en las terrenas de samana Se ha disfrutado como nadie Ha cagado y miado como nadie Es increíble Se ha pasado los límites Manas, miren Esto es Paso Rabani, no sé Ok, manas Estamos en las terrenas Yo no sé cómo se llama este lugar Pero Tenemos vista al mar La verdad es que yo elijo Destruir mi paisaje Vean a su mano Yo vine para acá por la cámara Para que quiera hacer foto del paisaje Cualquier cosa A mí se me olvidó grabar Yo estaba haciendo muchas fotos Yo acabo de por ti Ay, qué rico Qué rico Molerable Hey Cookies Cookies Vean al don Me atendorando Y volver a terrenas Ay, pues que no se ve Lo que hay que hacer Mucho menos Antes de salir Dejo mi crucifijo Y no me pongo aventura En mi casa Con un culo fijo Que yo ni me llegué Aquí un día Que no me iba a... Hello, manas Bueno, estamos de vuelta a casa Este fin de semana fue Excelente Ok, ahora sí Siento que estoy de vuelta Ahora sí Siento como que Como que todo está completo Y ya lo único que me falta Es empezar a trabajar Ponerme para lo que tengo que poner Empezar a accionar Esa es la palabra Aún yo no me he sentado Estamos a 10, creo Y aún yo no me he Sentado Como que A organizar Mis metas Mis planes para este año O por lo menos Para los siguientes Tres meses Y realmente El inicio de este año Para mí No fue Como yo lo esperaba O sea, como que Pasaron imprevistos No empecé sintiéndome yo No empecé sintiendo Recibiendo el año feliz Y creo que es La primera vez Que algo así me pasa Pero ya como que Me estoy sintiendo Estoy viendo el lado positivo Más ríos Estoy de mi playita Del color que me gusta Estoy morena Más morena Así canelita La pasión Estoy tratando De encender este palo santo O sea, me siento Como tan agradecida Me siento como motivada Me siento tranquila Que hay veces Que tú piensas Como que todo está mal Que no sé Porque el ser humano Es así como que Dramático No dramático Sino que obvio Uno tiene que experimentar Las emociones Y sentir lo que hay que sentir Pero Como que después Que pasa Tú te quedas como Guau Gracias Como que nice Que chulo Y bueno pues Así me siento Aquí estoy organizando El regrazo Que traemos Para allá Esta semana Inicio Nueva dieta Con un nuevo entrenador Que yo lo sigo en Instagram Y es demasiado duro Y creo que No me equivoqué En No me equivoqué En elegirlo Porque ya desde Los mensajes Que él envía De 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 bienvenida Al reto Porque creo que es un reto De 72 días O es una No sé Una vaina de transformación Y lo que más me gustó Es que Al final No pagué Por una dieta Únicamente pagué Por Por tips Buenísimos Que ya Leyendo el PDF No aplicándolos Ya desde yo leer el PDF Me di cuenta Como de 10 vainas Que yo estaba haciendo mal Y que yo no me había dado cuenta Me siento muy emocionada De este nuevo coach Con el que voy a estar Llevando mi alimentación La dieta O sea Lo que él pone La comida Son comiditas como chulas Como que Yo como que Ay que nice No se me ocurría Me siento motivada Mañana voy para el supermercado Voy a comprar mis comidas Porque eso es lo que gusta Lo que voy a hacer Y es algo que me estresa siempre Yo no me voy a estresar Ni que Haciendo una comida diferente Todos los días No Yo voy Él me dio tres comidas Para que yo elija La que yo me quiera comer Entonces yo por semana Voy a ir cogiendo una O sea Semanal Yo voy al supermercado Y compro Para cocinar lo mismo Por una semana completa Y Voilà Cumplo con mi alimentación Y a la misma vez Me hago la vida más fácil Le cayó mi feeder A mi bulto Mi bulto face Gracias Gracias Lo voy a poner en el sol ¿Verdad? No sé qué se hace en estos casos No soy una joven Que ha Que ha experimentado estas cosas ¿No? Ay Dios Pero esta greña Por el respeto Le voy a pasar la isoil Es importante Para ti Bueno Si hay otra forma De limpiar esto Déjenme saber En los comentarios Chicas Como que No me acuerdo Ver a nadie Haciendo esto En mi casa Hello Manas ¿Qué tal? Oh my god Estoy en uno de los momentos Quizás más esquizo Me estoy listando Para ir para el salón Y estoy organizando Como que algunas cositas Y dije Ok Déjame prender la cámara Para hablar un chin Con mis manas Yo acabo de subir El último vlog El de año nuevo Y pues Nada En verdad Me sorprendí Con la cantidad de views Del último vlog Obviamente fue porque Hay un sonido Hay un cocoreo Porque Ustedes saben Que me fui de Jessica En punto Pero No me importa Wey Me creo famosa Thank you for watching Guys Guys Acabo de salir De mi primera clase De inglés Que en verdad No tomé clases Fue como Introductoria Porque era introductoria O sea Había que introducirme ¿No? Y nada Estoy tomando clases Con una profesora Que una de ustedes Me recomendó Creo que fue una de ustedes Sí Y nada Vamos a ver Qué tal Hoy es el último día De la luna Creciente Algo así Mi tía me dijo Como que las energías Están buenas Para escribir las metas Escribir tus metas Para los próximos meses Y les digo la verdad O sea Yo tengo como tantas cosas Que quiero hacer Que quiero lograr Pero Como que no me O sea Tengo que pedirle Discernimiento a Dios Esa es la palabra Tengo que pedirle Discernimiento a Dios Para que Él me guíe Para yo tomar El camino correcto No, no sé No, no quiero equivocarme Sé que no me voy a equivocar Sino como que ¡Au! Quiero hacer como Lo que más me convenga Eso es lo que Lo que quiero Entonces Hay que orar Hay que meditar Hay que Eso es lo que gusta Así que nada más No voy a estar En estas condiciones La verdad es que No me falte el deseo De quedarme acostado En mi cama Porque yo no sé Por qué a mí me gusta dormir No me malinterpreten Yo no duermo O sea Yo siempre estoy en el día Así Frankie Frankie Yankee Yo no descanso Pero entonces Como que Yo llego aquí a mi casa Y como que Coño Me quiero quedar aquí No quiero No quiero ir al salón No quiero ir a las uñas Mira A mí me pasé De las 11 A las 12 y media De la tarde Retirándome las uñas Y poniéndome Pero la verdad es que Bielka es Otro fucking ideal Bielka nails La mejor Yo le dije a ella Que se dedique a dar clase Mi amor Que ella tiene que dar clase Y enseñar a la gente A ser perra como ella Mi amor Allá hay un dinero Yo sabía que hablando con ella Como que yo dije Yo debería de hacer un taller De cómo monetizar Las redes sociales No lo sé No lo sé Ricky Vamos a ver Qué tal Oye Eso no le aconsejo A gente Pero a lo tú El paquete Mana Claro Enseña lo que tú sabes Pero bueno Vamos a ver Quiero que este año Sea diferente Quiero hacer cosas diferentes Quiero atreverme Hacer las cosas Hacer vainas nuevas Señores Hay que 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 equivocarse Hay que caer Pero yo siento Que el miedo A uno a equivocarse Hacer las cosas mal A que no te vaya bien A que A tener pérdidas A que nadie vaya No sé Ese miedo como que Paraliza muchísimo a uno Pero porque hay que pensar Lo malo O sea Yo te voy a decir algo Si yo hago Por ejemplo Si yo Me entro a X proyecto O hago lo que sea Y me va mal Mal en un sentido Como que no fue como yo esperaba No significa que yo perdí O sea Pueden haber muchísimas Cosas positivas Que yo puedo sacar de eso Pero el punto está En el mindset Que tú tengas Como Yo puedo decir Oh pero porque esta tipa Me trató así O porque esta tipa Fue así conmigo Ponte a ver Que te enseñó eso Que te enseña Esa acción de esa persona O eso que pasó Con esa persona Pero bueno Ya me voy a callar Manas Ok Acabo de llegar del salón Y Estaba hablando con Con algunas de ustedes Por DM Que me escribieron Que les gustó El vlog anterior Y Me dijo como que Oh Estamos en la misma Yo me he alejado de Dios Que sé si yo cuánto Y me llegó esto a la mente Que fue algo Que me dijo alguien Que esa vaina me voló Y antes de decirles Dios Tú lo vas a interpretar Dependiendo tu creencia Ok De que entiende Que Dios está dentro de él Nosotros Nuestro propio Dios Hay gente que llama a Buda Dios Jehová Cada quien Verdad Lo interpreta De la manera Hay gente que le dice universo Yo muchas veces Le llamo universo Porque entiendo que es lo mismo Es la fuerza carreadora Mucha gente no va a estar de acuerdo Mucha gente sí Pero No hay una verdad absoluta Señores Y todos estamos En busca de La verdad De nuestra verdad Y está bien Ok Es algo también que Que yo quería decirles a ustedes Yo cuando Hablo aquí Y me expreso Y quiero O sea Y les cuento como que Oh Quiero lograr esto Tengo esta meta de esto Yo lo hago Para que se identifiquen Las que se quieran identificar Y me acompañen Y me acompañen Saben Pero no A modo de que Ustedes me van a decir Qué hacer Qué no hacer O como que me van a juzgar Por eso No Este es mi Es mi Mi journey Eso mismo Esa es una de las cosas Como que a mí más me frena Para yo hablar de cosas Porque es que Por más que tú quieras La gente se mete Ya en vainas Distintas Tú sabes Se quiere ir como por otros lados Porque a la gente le encanta el chisme Mucha gente A la que no le interesa Que tú te vien O que tú O cómo realmente tú te sientes La mala que le interesa Lleva vida Juzgar Señalar al otro Y eso no está En verdad En verdad Pero bueno Sin una cosa Siento que no está la otra Entonces Bueno Lo que me dijo esa persona En uno de esos días Que fue esa persona Quien me Yo sentí como que Me despertó Esa Como esa Inten Esa curiosidad O como que Esa O como que me despertó Ese deseo de acercarme A Dios Y me dijo como Oh Lo que pasa es que Dios Es Un Dios Celoso Algo así fue que me dijo No recuerdo las palabras exactas Es un Dios celoso Y todo lo que tú pongas Por encima de él Él Te lo va a quitar Entendiendo O muchas veces No te lo va a quitar Pero cuando tú Te ves en el hoyo En el vacío Que tú no encuentres ¿Por qué es esto? O sea No estoy feliz O sea Todo lo que yo perseguía Que se yo Una pareja Tener dinero O Hay gente que convierte El dinero en su Dios Que eso es lo más importante Hay gente que convierte Cosas materiales En dioses Entonces Como que Jaén me dijo Es Que todo lo que tú pongas Por encima de Dios Dios te lo quita Y qué bacano O sea Me encantó Me encantó Esa vaina Como que Me mató Y O sea Y es Es tan loco Porque Que es algo también Que yo vi En esos días Que fui a la iglesia Yo he ido varias veces En los últimos Meses Y Me siento súper bien De hecho No me sé la religión Pero A esa iglesia que fui Es súper cool Y como que siempre que voy Escucho lo que tengo que escuchar O sea Como que Es como Si yo voy con sed Y me dan agua Una vaina así Entonces Se me parece muy loco Porque Que tú vayas a la iglesia No significa Que tú Eres espiritual Y en mi caso Yo no busco Ser cristiana O ser Una persona de la iglesia No, yo quiero ser espiritual Yo quiero estar conectada Con el espíritu Yo quiero Sentirme conectada Con esa fuerza Con esa Con esa energía Creadora Sin embargo Yo no Al menos por ahora No me siento Con la necesidad De Oh Decirte Todos los salmos Leerte la La biblia completa Cuando yo Le estoy haciendo daño A alguien O sea Cuando yo por ejemplo Le estoy siendo infiel A mi pareja O cuando yo estoy Calumniando a mi vecina O estoy hablando mal De mi ex amiga O ¿Entiendes? Entonces Yo veo mucho eso De que Por eso Hay mucha gente Que no cree en los cristianos Que no cree en la iglesia Porque obvio Somos humanos Y que el hecho De que tú estás en la iglesia Buscando Con chole Como la luz Buscando De Dios No significa Que tú seas una persona Que Que te riges Por las leyes Que te guías Por las leyes Que Que piensas Con chole Lo que yo le hago Al otro Me lo estoy haciendo A mi misma O sea Son gente Que tú De boca Te dicen No porque Dios Dice No matarás No se puede matar Que si yo Que si yo Cuanto Lo dicen De boca No tienen No Entonces Eso no es lo que yo Realmente busco Por eso les digo Este es un camino Que inicia Ok Antes de empezar Con esta parte del video Les cuento Que se me nota demasiado En la cara Que estoy triste Pero yo soy experta Escondiendo Cuando estoy triste Así que Si me notan un poquito Como que Es por eso Así mismo es Hello Manas Feliz 2024 Que este año sea De crecimiento personal De expansión De abundancia De mucho amor propio De elegirnos De elegir lo que nos hace feliz Señores Porque Mucha gente Tiene la mentalidad De que No se puede ser 100% feliz De que De que Hay momentos felices Que la felicidad Que se llega Whatever Tú creas Tu realidad Eso es lo primero Con tus palabras Y si ya de por ciento Te estás diciendo Oh Nunca tú vas a ser feliz La 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 Ya lo vas a crear Pero vamos a imaginar Dile que sí Que es verdad Que nunca seas Feliz al 100% Sin embargo Hay muchísimas cosas Que no nos hacen felices Y nosotros Las seguimos Escogiendo O sea Las seguimos Eligiendo ¿Por qué? Si tú sabes que tú Tienes una pareja Con la que tú No eres feliz No hacen click Tú sientes Por equio Por ya razón No estoy diciendo Que uno es malo El otro bueno No O sea Por equio Por ya razón Tú no te sientes valorada Tú no te sientes querida No te sientes apreciada No le tienes confianza Es una persona Que en vez de darte felicidad O darte más felicidad Que la que tú Deberías tener Te la quita Tú vive llorando O sea Porque lo tienes en tu vida ¿Te entiendes? Entonces Como que Y así nos pasa Con muchísimas vainas Trabajos Amistades Está con nuestros padres Entonces Está bien Si la vida No es Feliz Siempre Si nunca vamos a ser felices Completamente bueno Pero Yo decido elegir ¿Qué es lo que me va a dar tristeza? ¿Verdad? Porque Claro Bueno Como el año pasado Yo les hice Un video De cómo yo realizo Mi vision board Este año decidí también Hacerlo aquí con ustedes Hoy estamos A Creo que A A 9 de enero Y yo no me he sentado A A planear mis metas A pautar Qué quiero lograr En los próximos meses Porque El cuadro de visualización La gente entiende Por lo general Que es el año completo Y no necesariamente En mi caso Yo lo voy cambiando Cada cierto tiempo A veces las metas cambian A veces tú te das cuenta Que no Que eso no era lo que tú Realmente querías Hay veces que tú Cumples las metas Antes de tiempo Tienes que renovar Ir tachando Ir poniendo otras nuevas Y así Entonces Para nadie es un secreto Que La vida El universo Dios Hay muchas veces Que te sorprende Con muchísimas cosas Y Mis manos Que tienen bebés Lo deben de saber No, eso fue relajando Eso fue un chiste negro Pero Bueno Partiendo de eso Vamos aquí a planear Encontré un TikTok Que me gustó muchísimo Y dije Mira, lo voy a hacer así Este año Porque realmente El método Es lo mismo Que yo hago Solo que me gustó Como ella lo explicó Está como más resumido Así que Vamos a guiarnos De eso Busquen sus lapiceros Para mí Hacer el Vision Board Tiene dos pasos Esenciales Que es Hacer una lluvia de ideas Cuáles metas tú quieres lograr Agradecimientos Cómo te ves En los próximos meses Etcétera O sea, como que Una idea general de todo Y ya en el cuadro De visualización Pago después Pongo Todas las imágenes Y todas las cosas Que hay, ¿verdad? Pero vamos a hacer hoy El primer paso Yo, bueno, pues Traje mi cuadernito Este cuadernito Que en verdad Yo no pude encontrar Un cuaderno más feo Que este Yo lo tengo Desde el 2020 Wow Crazy Yo les he enseñado Yo dibujo Mi yo del pasado Y mi yo del futuro Que eso es un método De manifestación Pero bueno Decidí que voy a hacerlo En mi cuaderno Como siempre Porque no quiero Hojas rodando Quiero que se quede Aquí guardada Para poderlo ver Más adelante Entonces El primer paso Es vamos a agradecerle Al 2023 Vamos a ver Todas las enseñanzas Todas las cosas buenas Que vivimos Lo no tan bueno Pero que sí nos dejó Algo que aprender Si lo sabemos ver Entonces Vamos a preguntarnos Las siguientes Preguntas Wow Obvio Es una pregunta ¿Qué necesito hacer Para cerrar El 2023 Y empezar El 2024? No sé Si ustedes tengan Algún asunto Pendiente Algo que ustedes No quieran Arrastrar Para el 2024 No sé Ustedes sabrán Lo que tengan por ahí Segunda pregunta ¿Qué agradezco De este 2023? Yo hice Oh my god Yo agradezco Demasiadas cosas Yo hice una fucking lista Larguísima En el teléfono Pero Ok Vamos a escribir De nuevo Vamos a escribir Pausa en este video Y pónganse a escribir Su lista ¿Ok? ¿Qué aprendí De este 2023? Y realmente En las cosas Que yo estoy agradeciendo Puse Cosas que aprendí Pero bueno Hay muchísimas Totras también Digamos escribir ¿Qué aprendí En este 2023? Que Una buena amistad Se demuestra Cuando Hay Un Malentendido No todo el mundo Le interesa Escuchar tus problemas Para genuinamente ayudarte A veces lo que quieren Es chimiar Nada más Otra cosa que aprendí Nadie puede darte Lo que tú No te das A una relación No se llega Con hambre Con C Necesitando Que te pueden dar Hasta cable Molillo Y tú Vas a decir Ay que rico Y la última pregunta es ¿Qué quiero dejar atrás? ¿Qué yo quiero dejar atrás? Bueno No sé Como que este año Yo siento que el 2023 Fue un año de Fue un año de práctica Para mí Fue un año de O sea En el 2023 Yo enfrenté Demasiados miedos Demasiados miedos Fue el año Fue el año Como que yo dije Inconscientemente No fui consciente Porque yo Cuando tengo miedo Me Me estanco Y como que Ni para mí Ni para allá Pero bueno Inconscientemente Lo que me tocaba Dios Puso algo en mi cabeza Y me dijo Mija Hazlo Pero yo ni sabía Lo que me estaba metiendo Yo dejé muchas cosas atrás En el 2023 Entonces Como que Ahora mismo No me llega nada Pero bueno Pongan ustedes ahí Qué hábito Qué cosa Quieren dejar atrás Yo voy a ir pensando aquí Ok Ahora vamos con el segundo paso Que este es mi favorito Aquí es que yo Me voto De verdad Y es que me encanta O sea Me encanta Todo lo que me hace sentir Vamos a hablar de Mi mejor versión Mi Mi Versión Ideal Mi yo superior Mi Mi yo del futuro Se va a llamar Mi mejor versión 2024 Y básicamente Vamos a hablar de Manifestar O sea Vamos a A poner En palabras A poner en letras Aquí escrito Cosas Que queremos lograr Cosas con las que soñamos Y que Simplemente Uno se ve así Y punto No hay un por qué No hay un por qué sí Por qué no No es posible No Todo lo que tú quieres lograr Bueno pues lo vamos a escribir aquí Vamos a poner Cómo me veo O sea Cómo se ve Esa mejor versión tuya Cómo es O sea Cuál es su forma de ser Físicamente Emocionalmente Espiritualmente Cómo es Cuáles hobbies tiene Qué actividad hace Que si tú quieres jugar a tenis Si tú quieres aprender a tocar piano Tú quieres ser influencer Quieres ser doctora Quieres ser Profesora En qué trabaja Cuánto gana Específicamente Cuánto ganas O sea Tienes que poner Veinte mil Punto coma Aquí Todo Específico Pide Pide Y pide de una forma Que tú sientas Que es posible O sea No conformándote Porque obvio Hay que Hay que aspirar En esta vida Pero No algo Tú en tu corazón Tú lo pongas Y tú dices La verdad que yo estoy loca Yo me estoy llevando de la mano Pero Nunca lo tendré No O sea Tiene que ser algo Por ejemplo Si tú ganas ahora Treinta mil pesos al mes Tú dices Quiero ganarme Cincuenta mil pesos al mes Que tú lo sientas Tú sientes que te puede ganar Doscientos Pues pon doscientos ¿Ok? ¿En dónde vivo? ¿Con quién vivo? ¿Cómo se siente vivir Donde vivo? ¿Vivo en una casa En tal lado? Me siento Esta casa me da felicidad Esta casa me da armonía Me quedas cerca del trabajo Ese tipo de cosas ¿Cómo estoy sentimentalmente Y amorosamente? O sea Eso está buenísimo Y la última es ¿Cómo es mi relación Con amigos y familia? Ok Que eso es un factor Súper importante Si no tienes amigos El poner que quieres Tener muchos amigos Que haces buenos amigos Que O los amigos que tienes Te estás reuniendo más con ellos O estás sacando tiempo para ellos Que si quieres conocer gente nueva Que está yendo al lugar Ese tipo de vainas Que con la familia Si no nos juntamos mucho No estamos juntando Todos los fines de semana Eso Tú vas a hablar En tiempo presente Como que está ocurriendo Eso es algo que a mí Me gusta hacer En modo presente O sea Yo me estoy viendo más Con mi familia Estoy hablando más con mi mamá Estoy trabajando Estoy ganando el Ay me duele la garganta No sé por qué Y yo hablo que hablo Así que nada Vamos a empezar A responder estas preguntas Señores Algo muy loco para mí Y eso me pasa siempre Es que yo no conozco hobbies O sea Siempre que se habla de disfrute De De Vainas Que se yo Como que ¿Cuál es hobby? ¿Qué son hobbies? Déjame buscar aquí en Pinterest Hobbies Aquí dice Pintar Cocinar coleccionar algo, aprender un idioma, bullet journaling, practicar jardinería, lettering, tomar fotografías, escribir, hacer origami, yo debería de tomar la fotografía como un hobby, en verdad, visitar galerías, leer, ah, pero yo tengo hobbies, yo leo, tocar un instrumento, escuchar un podcast, hacer un picnic, salir a acampar, practicar yoga, pilates, crear, decorar espacios, meditar, bueno, yo les recomendaría a ustedes leerse el librito de la ley de la atracción, el secreto, verse algunos videos de Joe Dispenza, se escribe Joe Dispenza, hay una señora que se llama Abraham, no sé qué, que a ella le empecé a ver recientemente, wow, me duele la garganta, pero que hablan de la manifestación, de cómo es manifestar, de la importancia de los buenos pensamientos, las buenas emociones, de cuidar, eh, de cuidar tus pensamientos, de cuidar tus emociones, de cuidar lo que dices, cómo lo dices, entonces antes de ustedes limitarse con en qué trabajan, cuánto ganan y en dónde, eh, porque sí, crecimos la mayoría de nosotros con muchísimas creencias limitantes que están aquí, y en el día atrás, en el subconsciente, no sé si está atrás, pero bueno. Para uno ser abundante, para uno lograr sus metas, sus sueños, si tu sueño es tener cuarto, pues hay que trabajar en eso, y entender que tú eres el creador de tu vida, eh, obviamente de la mano de Dios, no es la verdad, amor, es que otros son felices, y tú, y tú naciste, di que pa' no ser feliz, pa' ser el desdichado, el, 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 la ecoria, no es la verdad. Siéntete merecedor, siéntete merecedora, eh, y de que tú realmente puedes lograr todo lo que tú te propongas, en la vida. Pero hay que trabajar muchísimas cosas para esto, pero yo siento que con, ya con la intención de tú querer lograrlo, se gana mucho, ¿ok? Solamente tengo para decirles que siempre que yo he anotado un, un cuarto que yo quiero, gano eso y más. Siempre, eh, sintiendo que es algo que yo puedo lograr, porque yo tengo los pies demasiado en la tierra, esa vaina hasta me frena a veces, porque yo soy muy de, ok, eso es imposible que yo lo tenga, que de hecho, creo que una de las cosas que más me ha frenado para yo cambiar mi carro soy yo misma, porque yo me autosaboteo con ese tema. Es como si yo sintiera que, que no es posible, que no es posible que yo me pueda comprar mi carro, y, y no. Dije que este año no, yo voy a cambiar mi carro y lo voy a cambiar por uno que yo realmente quiera. Tú veras, en el nombre de Dios, eso va a ser así. Miren, con este tema yo quiero decirles algo. Gracias por él, que por ella es razón. Es que es difícil, como tú decís, como, coño, pero ellos son mi papá, o sea, ellos deberían de hacer las cosas bien, ellos deberían de comportarse de tal forma, o ellos deberían de hacer de tal forma. Y tú dices, pero, ¿cómo yo voy a arreglar una situación que no fui yo que la provoqué? O sea, una situación que deberían de hacer ellos, que es verdad. Pero solo te digo que con el simple hecho de tú escribir aquí, como tú te gustaría que fuera la relación con tus padres, haces mucho, porque Dios, el universo, te va a proveer las herramientas para que tú sanes esa parte, para que la trabajes, para que eso que tú tanto anhelas se dé. Aunque no sea así de rápido, aunque quizás no sea tan fácil, quizás sea súper fácil, no te cierres, no te limites, pero el hecho de tú soñarlo, de tú creerlo, de tú pedírselo al universo a Dios, es un gran paso, ¿ok? Así que ya ustedes saben. Y ahora vamos con la realidad. Vamos a anotar nuestras tres metas más importantes para este 2024, pero a cada meta le vamos a poner la acción. ¿Qué hay que hacer para lograr cada meta? Y le vamos a poner una fecha para cuando la cumples. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y ahí continuamos. Me hicieron llorar. Bueno, no me hicieron llorar. Yo lloré. Todo lo puedo en Cristo. Pero no es por nada, en verdad. No es por nada mal. Es por algo bueno, o sea, estamos sanando, estamos sanando. Entonces ahora vamos con las metas para este 2024. Este es el último paso, si no me equivoco. Sí, uno de los últimos pasos ya para pasar al cuadro de visualización. O sea, básicamente, aquí vamos a poner todas nuestras metas, absolutamente todo lo que vemos para este 2024, que queremos lograr, pero de una forma más específica, o sea, dividido por áreas. Ya sea salud, belleza, pareja, familia, trabajo, estudio, diversiones, viajes, hobby, finanzas, espiritualmente, metas materiales. Vamos a empezar con... Esto me fascina tanto, de verdad. O sea, como que chulo. Me encanta. Vamos a empezar con salud. Miren, por ejemplo, el año antepasado yo tenía tiroides. Y yo una vez... O sea, yo lo puse de una vez. O sea, yo me quiero sanar de la tiroides. No estoy diciendo que lo manifesté, sino yo trabajé para eso. Yo me bebí mis medicamentos. Yo también busqué la raíz emocional de lo que implicaba tener tiroides, el tipo de tiroides que yo tenía. Y nada, lo busqué. Y efectivamente tenía que ver mucho con mis emociones. Como que lo internalicé, ¿cómo se dice? Ok, me fui para adentro y chequeé. Y quizá muchas personas no lo crean, pero yo sí lo creo. Se llama biodescodificación. Y nada, yo ahora mismo no sufro de tiroides, no he vuelto a sufrir de tiroides. Y nada, bueno. El punto es que, para que tengan una idea, que en salud, ustedes van a poner... Si tienen salud, pues perfecto. Por ejemplo, yo entreno tres veces a la semana. Cuatro veces a la semana. Pero porque yo entiendo que, para lo que yo quiero lograr, yo no tengo que entrenar cinco veces a la semana, como yo lo hacía antes. Yo entendí que mi condición física soñada, yo la voy a lograr es... Con esto, vea. Con el manje. Por ejemplo, en salud, fitness, belleza. Lo primero que tengo que poner es alimentarme de la manera correcta. O sea, número uno, porque la comida es salud. Y dependiendo de cómo tú comas, es que tú, aparte de que te vas a ver, te vas a sentir. Entonces, para mí es demasiado importante sentirme bien. Por ejemplo, comiendo comida súper procesada, todos los días, no te vas a sentir bien. O tú crees que te vas a sentir bien, pero no te hace bien. Quiero cuidar mi intestino, que dicen que es el segundo cerebro. Me gustaría aprender esa vaina del intestino y la costa. Porque el intestino como que tiene mucha fuerza, mucha vaina. Quiero aprender. Tenemos aquí pareja, familia, amigos. Ok, continuamos. Creo que primera vez que se me complica tanto sentarme a... Una hermana me acaba de decir un mensaje tan bonito y estoy súper de acuerdo. A mí se me había olvidado también. Que de la paz que ustedes hablan, que muchas de ustedes hablan, que ven en mí, que no sé qué, ustedes sienten la diferencia y es porque los últimos vlogs fueron vlogs de una Carla que se estaba mudando de ciudad, que estaba recién operada, quejándose muchísimo. Como que estaba en ese proceso de adaptación. Y yo le doy a la mente. Y en verdad, en verdad, es verdad. Como que yo me preguntaba, pero por qué que las mujeres me están viendo y que no está paz. Yo me lo estaba creyendo, more. No, señores, lo que pasa es que en verdad, en verdad, ustedes me estaban viendo en una transición. Ella me dice como que tú te quejabas mucho, cosa que es totalmente normal, porque tú estabas en un proceso fuerte. Y es verdad. Muchas me decían de que, oh, porque tú te quejas demasiado, porque tú, blablabla. Y yo, señores, no es que yo me quejo, es que las cosas son así y yo las digo. Yo siento que yo tengo problemas como de adaptación, eh. Yo siento que la mayoría de personas son... adaptan súper fácil. Las cosas, las situaciones, por ejemplo, hay que resolver, pam, 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 resuelven. Yo me expreso. O sea, yo resuelvo, pero yo me expreso. Yo digo, no me gusta esto, me gusta lo otro. Pero así como yo digo las cosas malas, yo digo las cosas buenas. Tú sabes lo que pasa es que no a todo el mundo le gusta eso. Ya escribimos espiritual, mental, finanzas, personales, estas materiales. Señores, increíblemente, yo... Los materiales tengo, pero no son tantas como antes. Antes yo ponía, uff, muchísimas cosas materiales. ¿Qué te digo? No sé, como que... Me sabía este año. Sí hay cosas materiales que yo quiero, pero es más porque las necesito, porque entiendo que para vivir me van a hacer la vida más fácil, obvio. Y otras por lujo, como que, ah, coño, me gustaría darme ese lujito. Pero dentro de mis posibilidades, nada de show, nada de drama. Ahora vamos con las herramientas o los hábitos que debo tener o aprender para lograr mis metas. Eso está fuerte, ¿oíste? Eso está fuerte. Ahora vamos a escribir los malos hábitos que debo de romper. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, yo tengo que aprender a dejar el teléfono. O sea, si es por mí, yo estoy 24-7 respondiendo DM. Sin embargo, si estoy con una pareja y a esa pareja le molestan y yo uso el teléfono, oigan eso, suelto el teléfono y me da tres pito. Entonces, me di cuenta que más que yo disfrutármelo es ansiedad, de yo... También el miedo a estar sola, que tengo que puse el teléfono siempre, tengo que estar haciendo algo siempre. Quiero aprender a descansar también. Eso es un mal hábito que tengo, que no sé descansar, no me gusta descansar. No sé tomarme, qué sé yo, una hora, dos horas, apacotarme, ver algo que me guste. No, yo no hago esto, amores. Así como lo oyen. Vamos al mambo. Por ejemplo, una herramienta, un hábito que debo de tener o aprender para lograr mis metas. Ahorrar, amores. Contrólate, mi niña. Deja de ir para Sara. Deja de inventarte un viaje. Deja de inventarte una... Ah, pues que le gusta, eh. Nueva vida de rico. Pero se pasa bien rico. Ven acá, óyeme. Vamos a anotar las cosas o distracciones que debo evitar. Bueno, yo estaba... Por lo que yo estaba hablando, más o menos. Yo el helado debo de evitar. Personas positivas que quiero en mi vida. Ey, se está bacana. Y por último, personas negativas que no quiero en mi vida. Bien. Así que vamos a anotar todo esto. Ay, manas. Espero que se sientan súper bien después de escribir, después de visualizar todo lo que quieren lograr en este 2024. Y voy a hacerle con esta frase que me encanta, que tengo aquí. Son los pequeños hábitos. Cómo pasas las mañanas. Cómo te hablas a ti mismo. Qué lees y qué miras. Con quién compartes tu energía. Quién tiene acceso a ti. Esas pequeñas cosas van a cambiar tu vida. Y me encantó lo de cómo te hablas a ti mismo porque yo me he dado cuenta. Tú te analizas, o sea, si tú te mantienes durante el día viendo tus pensamientos, tú te das cuenta de formas en las que tú te hablas. Tú estás en la calle ahora mismo y tú te entras en el supermercado y pasa una tipa o un tipo, lo que sea, o una señora, lo que sea. Y te llega a la mente como que oh, él me miró mal. Oh, él me trató mal. Oh, a todos me odian. O ese tipo de cosas. O como mira, fulano lo hizo a propósito. Él seguro me odia. Oh, me voy a caer si paso por aquí. Oh, mira, esta comida me va a caer mal. O sea, ese constante miedo, esos pensamientos negativos. No me puse a chequearme estos días y yo dije, no, pues yo soy mi peor enemigo. O sea, y estoy tratando de controlar y he hecho una diferencia que ustedes no se lo van a creer. Así que las invito, digo porque de verdad he sentido el cambio y ha sido significativo, ha sido bonito, a que chequeen qué otra de piensan. O sea, cuáles son los pensamientos que ustedes tienen en la cabeza durante el día. Traten de cambiarlo por lo bueno. Díganse, si ustedes están pensando de que coño, estoy gorda, cuando se ven en el espejo, mírense algo bonito que ustedes tengan y digan, coño, pero qué pelo tan bonito, qué largo está mi pelo. Oh, mira, bueno, tal vez estoy un chin subidita de peso, pero yo me pongo en el gimnasio y lo cambio. Ya levanto temprano, mañana voy para el gimnasio. En vez de ustedes estar diciendo cosas negativas, díganse cosas positivas y ustedes van a ver la diferencia, señores, en sus vidas, en su energía, en su realidad, en sus relaciones, en todo. Me encanta. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Si ustedes quieren ver el vision board, cómo es que se hace. Bueno, eso es súper fácil. No, mentira, no me digan nada porque eso es pegar, literalmente, en una cartulina o en una pizarra, las fotos. Eso no tiene sentido. Creo que el trabajo fuerte es hacer todo esto que hicimos hoy. Así que nada, déjenme saber en los comentarios, mana, qué les pareció. nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.